Hola Carlos, ¿qué tal? Como siente hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones con la ayuda del fil sonoro argentino. Yo por mi parte te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero. Muy bien viejo, ¿largamos esta carrera? Larguemos, que suene la campaña. Listo el pollo hermano. Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altibén. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, no soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi sembrante claro se ve que ya de noche casi no duermo no duermo nada mejor que aquello sueño como día pareció de que a mi lado te he de tener. Son sueños malos, torpes inercios pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y es tan fernosa mi situación que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al día pasor de tu despreción nunca haga gala porque si lo haces pobre de mí créeme siempre no seas tan mala vamos ingrata no seas así cuando la suerte que crea fallarte y fallando te largue para cuando te pierda mía el rumbo desespera cuando no tengas ni fe ni serva de hacer ese canto se alzó cuando rajé en los tamangos buscando ese mango que te haga por el pan la indiferencia del mundo que el sordo y el mudo recién se retiran verás que todo es mentira verás que nada es sabor y que en el mundo nada a ti no importa llena, llena aunque te quiebre la vida aunque te muerda un dolor no es nunca una ayuda ni una mano ni un favor cuando estén seca la fila te toca siempre te vas a apretar buscando un pecho para hacerlo para morir a abrazar cuando te dejé en tirado después de sinchar lo mismo que a mí cuando un manjeje a tu lado se prueba en la ropa que vas a dejar te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar verás que todo es mentira verás que nada es amor que al mundo nada le importa gira, gira aunque te quiebre la vida aunque te muerda serás que muchachos de que era un casorio hoy vio que de mí está todo el pomperado y aquellos bebés de corrión del barrio acuden gritando padrino penado el barrio del dorado con su algarabría y aquí en la vereda se ve el tremor el rostro marchito de alguna pumbeta ella para siempre perdió su ilusión y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración ha visto señora que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un talo cabrero resonga en la puerta porque a un compadrito mayor le topado aquí en esta casa usted no me entra me son dado cuenta que usted son corables vamos, vamos fuera de aquí compadrito tiene percumar de la vasita y tocar la muchacha no tiene vergüenza usted saraca muchacho gritemos más fuerte hoy vio que amarrete ni un cobre ha tirado que broca muchacho se hizo el otario gritemos pulguita padrino penado y aquella pebeca que está en la venera contempla la corpina la novia a pasar se llena de angustia su alma marchita pensando que nunca tendrá el blanco acuario y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración ha visto señora que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un tano cabrero resonga en la puerta porque a un compadrito mayor le topado aquí en esta casa la hoste no me entra porque una antoña no hay calzar me son de tu cuenta que usted es un colar que decís carlitos contento hermano de haber colaborado con vos en el hermoso tango mano a mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro y yo viejo encantado del artista y del amigo gracias viejo rechiflado en mi tristeza te moco y veo que ha sido en mi pobre vida paria soy una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena con ese cuente y yo sé que me has querido como no quisiste y a nadie como no podrás querer se dio el juego de remanches cuando vos pobres percaldas gambeteabas la pobreza en la casa de pensión hoy sos toda una bacana la vida te ríe y canta los morlacos del otario los tiras a la marchanta como juega el gato maula con el misero ratón hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones te engrupiré y canta te engrupiré los soldarios las amigas del gabinio la milonga entre magnate con sus locas tentaciones donde triunfa ni que la ubica mi novena fuera de tensión se tienta un día adentro en el pobre corazón nada de vos agradecerte mano a mano hemos quedado no me importa lo que has hecho lo que haces y lo que harás los favores recibidos creo haberte los pagados y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés en la carrera mientras tanto que tus triunfos pobres triunfos pasajeros sean una larga vida de riquezas y placer que el bacán que te acamala tenga peso duradero que te abracen las paradas con capillos milongueros y que digan los muchachos que es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón si precisas una duda si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo pa' ayudarte lo que pueda cuando se ve la ocasión cantante la reina la infanta y todo Madrid ese Madrid que consagra o termina a un artista sol seco como el manzón de madera y su cara se florea pagarena encantadora de cuerpo cañil totalito claro caminito criollo florido y soleado al paño y lo bordado vos me viste pasar mientras lo fas a estos amigos que saben mi alero como un dulce consuelo su verde saludo me hacía llegar cruzando bolsas y valles con alas venía mi pobre carreta con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento camfeta y cuando ya atravesaba la altura del valle de lenta corriente una congoja naciente le subo su impulso parando su andar porque en aquel arroyito a vez de sus ojos se saben mirar y cerca de Francia un salto a Toulouse y a París a bichar para el futuro como quien dice luego de sus éxitos en España y de sus escapadas a Francia el dúo regresa a Buenos Aires la ciudad ¿cómo era entonces? ella se había puesto los pantalones largos era una realidad luego de la guerra millas de inmigrantes llegaron fue la segunda invasión gringa la ciudad se extendía a lo ancho y en lo alto era la reina de las plantas Palermo seguía siendo la vuelta del perro todavía lo es justo era ministro de guerra futuro presidente así es y Marcelo Torcuato de Albiar gobierno la época de las vacas gordas realizar cuatro producciones más ya con todos los elementos de la época para la cual traslada Gardel y su equipo a Nueva York simultáneamente Carlos debuta en la NBC cantando en cadena para toda América Latina el éxito es fulminante un furor por Gardel se desata en todo el mundo de habla castellana filma el tango en Broadway presentes 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 ¿sabes? ¿sabes bien, bebé? oh, bebé all right ¿sabes bien, muchachas? sí macaduras look New York New York New York cabecitas cabecitas adoradas cabecitas adoradas que pierden el amor cabecitas adoradas cabecitas adoradas cabecitas adoradas Tango Valle Con otros caminos La brújula loca De tu corazón Estás triste, Marga Fatigada de esta vida, Roberto ¡Harta! Marga Este arrabal sucio y sombrío Me envenena el alma Este barrio viejo Que me verá morir Y que me tiene presa En su cárcel de vicio No digas eso, Marga Trabaja y canta este viejo arrabal En sus días laboriosos Nosotros somos la noche del arrabal La noche siniestra Pero hay otra vida pura, noble Intensa Este viejo barrio También tiene sus campos Sus misterios, sus pasados Sus melodías La humilde melodía de la barrio Penas, alegrías Pasión, coraje Y si algún día El rudo destino Me alejará de sus portadas Las cosas de este viejo barrio Que hay para recordar Barrio plateado por la luna Rumores de milongas En toda tu fortuna Hay un cuello que resonga En la corta de a mi tonga Espera coqueta Bajo la quieta Luz de un farol Barrio, barrio Que tenés en la alma inquieta De un barrio de celestinventa Peña, ruego Es todo el barrio Malego Melodía de arrabal Viejo barrio Perdona si al invocarte Se me pierda un lagrimón Que a rodar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Una de taitas y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tu muro por mi acero Lo grave nombre que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargo Y en la primer cita La paixarrita La canción del disco Y muy encantada Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es Penas, ruegos Es todo el barrio Valevo Melodía de arrabal Barrio, barrio Perdona si al invocarte Se me pierda un lagrimón Que a rodar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Que te da mi corazón Cómo sintió ese smoking Al latirio de mi corazón Apresurado por las emociones En el primer beso Separarme de él Sería como si me arrancara En un pedazo de mi vida ¿Qué? ¿Qué le vas a hacer? Querido, nunca me separaré de él Viejo smoking de los tiempos En que yo también tallaba Cuánta papusa agaraba En tus solapas, norón Solapas que con su brillo Parece que encandilaban Y que donde iban sentaban Mi fama desigoló Yo no siento la tristeza De saberme derrotado Y no me amarga el recuerdo De mi pasado pleno No me arrepiento del viento Ni los años que he tirado Pero lloro al verme solo Sin amigos, sin amor Sin una mano que venga A llevarme una parada Sin una mujer que alegre El resto de mi vivir Vas a ver que un día de esto Te voy a poner de almohada Y tirado en la castanera Me voy a dejar morir Mi fama desigoló Mi fama desigoló Para el récord de mi vida Sos una fácil carrera Que yo me animo a ganarte Sin emoción ni final Te lo mato Pa' que entiendas En esta jerga burrera Que vos sos una ponderanta Para una penta cuadrera Y yo te vi que haya sido Relojeado pa' la ciudad Vos sabés que de pebé Que tuve pinta de ligero Era urras, tenía clases Era guapo y servidor Por la sangre de mi viejo Salí bastante borrero Y en esas viabas de barrio Figuré siempre primero Ganando mucho final Esa fuerza de corazón El cariño De una mina Que me llevaba doblado De malicia y apariencia Me sacó de perdedor Pero cuando estuve en peso Ya la monta acostumbrado Que te cuenta la percanta El juego que se le dio Yo después en la carrepeta Empecé a probar fortuna Y muchas veces la suerte Me fue mi tosicordia Otra noche Al y seco A chamullar con la luna Por las calles solitarias Del sensible barrabal Me hice de agua Ante la timpa Y corrido en la vinonga Desconfiego en la carrepeta Lo mismo que en el amor Yo he visto venirse al suelo Sin que nadie lo disponga Cien castillos de ilusiones Por una causa vitonga Y he visto llorar a guapos Por mujeres como vos Sabes que por ese lado Muerta con tu apamento Yo no quiero amor de besos Yo no quiero amor de amistad Nada de palabras dulces Nada de mimos ni cuentos Yo busco una compañera Pa' decirle lo que siento Y una mujer que aconseje Con criterio Con criterio Y con bondad Soséate que ya tiempo De archivar tus ilusiones De discateado al coñal La que famosa se acabó Y es muy triste eso de verte Esperando a la fulana Con la cita de un mateo De salquilado y tristón No hay que hacerle Ya estás viejo Si acaban los programas Y haces gracia Cuantos locos Barretines de gavión Ni te miran las muchachas Y si alguna te da la vida Es pa' pedirte un consejo De baquiano en el amor ¿Qué crees Cipriano? Ya no dan más jugo Tus cincuenta miles Que encima lleva Junto con el pelo Que jugó del mate Se te fue la pinta Que no vuelve más Deja las pebetas Para los muchachos Esos platos fuertes No son para vos Pinta del sereno Andate a la cama Que después mañana ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay? Anda con la tos Enfunda la mandolina Ya no estás pa' hacer nada Te aconsejan la chirusa Que tenés en el bulín Dibujándose en la boca La atrevida tropagana Con la punta perfumada De su lámiz de carmín Han caído tus acciones En la rueda de griseta Y al compo del alma No que se deshoja tu ilusión Y ya todo te convida Pa' ganar cuartel de invierno Junto al fuego A tus recuerdos En la sombra de un rincón ¿Qué querés? Si crianos ya no dan más jugo Tus cincuenta periles que encima se va Junto con el pelo que jugaba el mate Se te fue la pinta que no vuelve más Dejan las pebetas para los muchachos Y sus platos fuertes no son para vos Y alentado el sereno Andate a la cama Que después mañana Viejo No puedo más querido Anda con la tos Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique ¿Qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es Una canción de soledad y desesperanza Hombre, así que he comprendido yo Por eso es que lo cantas de una manera admirada Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad Durante cuarenta años Y de pronto Un día A los cuarenta años Se desayuna con que los hombres son una fiera Pero Dice cosas amaras Carlos No pretenderás que diga cosas divertidas Un hombre que ha esperado cuarenta años Para desayunarse ¡Pum! Cuando la suerte que crea Fallar y fallar No te largue para Cuando estés bien la vida Y rumbo desesperar Cuando no tengas ni fe Ni serva de hacerse Claro que no sea el sol Cuando rajen los tamangos Buscando ese mango Que tenía la borrón La indiferencia del mundo Que el sordo y el mudo Recién se le tiran Verás que todo es mentira Verás que nada es sabor Y que el mundo nada te importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No es nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando estén secas la fila Acordarás de este otario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Y que el mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No es ferno con ayuda Ni una mano Ni un favor Tengo que irme Yo no podría vivir Entre las madres cerdas De tu patio Volveré algún día Para volver a ir Adiós, Garabito Adiós Adiós Arrabal, arrabal amargo que me has clavado en una cruz Arrabal amargo metido en mi vida Como la condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas y sueños Tu noche se encierra, eres mi corazón Con ella a mi lado no vi tu tristeza Tu barro y miseria, ella era mi luz Y ahora vencido arrastro mi alma Que he lavado tus calles igual que a una cruz Rinconcito arrabalero con el tondo de estrella De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y mi vieja madre selva Están en flores para quererte Como una nube que pasa Mis sueños se van, se van, no vuelven más A nadie le diga que ya no me quieren Si a mi me preguntan diré que vendrá Y así cuando vuelvas mi alma Te juro, los ojos extraños no se asombrará Verás como todos te esperan ansioso Mi blanca casita y el viejo rotral Y como de nuevo alivia su pena Vestido de tierra, mi lindo arrabal Rincóncito arrabalero con el tondo de estrella De tu patio que quiero Todo, todo se ilumina Cuando ella vuelve a verte Y en mi vieja madre selva Están en flores para quererte Como una nube que pasa Mis sueños se van, se van No vuelven más No tome más Va a quedar nocao Déjeme Estas cosas se olvidan con un buen trago Lo que sobra son mujeres Usted sabe lo que era esa mujer para mí Todavía está perdida Ya terminó amigo Ella y todas las mujeres Todas son iguales Y yo hago mal en afligirme Conoce la música Conoce las palabras de esta canción Son muy obligo Mándese un trago Que hoy necesito el recuerdo matar Sin un amigo Sin un amigo lejos del pago Tanto le diría Tanto le diría De qué modo la quería Mantenerme Si hay no más No la maté Tomo y obligo Mándese un trago De las mujeres Mejor no hay que hablar Todas de amigos Dan muy mal pago Y hoy Y hoy mi experiencia Lo puede afirmar Si da un consejo No se enamore Y si una vuelta Le toca hocical Fuerza, canejo Sufrá y no llore Y un hombre macho No deben llorar Ahora mi vida ha cambiado Usted está en mi vida ¿Quiere entrar en ella para siempre? No Julio, no Yo no soy de mi medio Tampoco yo soy de mi medio Usted es hijo de una gran familia No Y una gran fortuna Yo soy Tú eres la alegría La dulzura El amor Sin familia Y sin su fortuna ¿Qué puede importarme todo eso Si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita El día que me quieras No habrá quien sea más rico que yo Caricia y el sueño Del suave murmullo De tu suspirar Cómo ríe la vida Y tus ojos negros Me lloran Me lloran Y si es mío el amparo De tu rica neve Es como un cartón Ella quiera mi herida Todo, todo, todo Se olvida El día que me quieras La ropa que engalara Se me tiran de pieza Por tu mejor color Y abierto la campana Y al que ella eres mía Y loca la montana Me cortará Para tu amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán Nos mirarán Pasar Y un rayo misterioso Para mí no en su pelo Luciérna ya curiosa Que verán Que verán En mi corazón El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora Y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Rumor de melodía Y nos darán las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras Endultará sus cuerdas Del pájaro cantor Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quiero El día que me quiero Será más linda La vida Me doy De amor De amor Y un rayo misterioso Para mí no en su pelo Que verán Que verán Que verán En mi corazón En su pelo Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era mía Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonoro Y escuro en este silencio Y escuro en este silencio Que me hace tanto amar Fue mía la piadosa Dolzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricia de bondad Y ahora que el evoco Tendrán caras extraña Con su timón Con su timón De alivio a mi tormento Todo en mentiras Mentiras y lamento Hoy está solo Hoy está solo Mi corazón Como perro de pereza La pena Traicionera Celando su cari Lo paban detrás Y escondí Las aguas De su mirada buena La muerte agazapada Marcaba a su compadre En palos Yo alentaba A febril Una esperanza Que lavó En mi carne Viva Sus garras El dolor Y mientras En las calles El local Garabía El carnaval Del mundo Gozaba Y se reía Burnándose El destino Me robó Su amor Porque Tus alas Tan cruel El quemó la vida Porque Esta hueca Ciniestra De la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como que duele Y se ahonda Mi herida Yo sé Que ahora Vendrán Caras extrañas Con su limona De alivio A mi tormento Todo en mentiras Mentiras Y lamento Hoy está solo Mi corazón Mi corazón Soy un juraberto Mañana una traición Amores Amores De estudiarte Flores De un día Sol En un labio Salzar advierte Dejar una promesa Apasionada verte Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos Siempre mintir tu amor Por un mirar que ruega perder la quietud Mujercitas sonrientes que juran virtud Es una boca loca la que hoy me provoca Hay un collar de amores en mi juventud Fantasmas del pasado, perfumes de ayer Me buscaré doliente blanqueando a mi sier Valdada de recuerdos de un tiempo querido El lejano y florido que no olvidaré Hoy un juramento Mañana una traición Amores de estudiante Velones de urdía son Volver Para volver a partir como antes Dejando el corazón Adivino el parpadeo Donde el eco dijo Tú ya es tu vida Tú no es tu querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente Con la frente parecía Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errán de las sombras Te busca Te busca Y te nombra Vivir Con el alma Aperrada A un dulce Recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo Del encuentro Con el pasado Que vuelve A enfrentarse Con mi vida Tengo miedo De las noches Que pobladas De recuerdos Encadenen Mi soñía Pero el viajero Que huye Tarde o temprano Detiene Su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondido Aunque esperan su humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Haya matado Volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es febril la mirada Errarte en las sombras Te busca Y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que el lloro Otra vez Que es el que no se le ha A un dulce recuerdo Que el lloro De que no se le ha Que es el que no se le ha el camino, rorpió la cuerva de su canetá, cuando no está la flor no perfuma, si tú te vas, me devuelve la bruma, el sol sale la fuerte y la estrella, pierde para mí su seducción, cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi hermosa, cuando oye, me lamenta, que el corazón vivo al viento, todo el soror, cuando tú no estás. Muy bien, muy bien, muy bien, diga, diga. Nace la aurora, resplores de cierre, clara mañana, bello rosal, brilla la estrella, canta la muerte, ríe en la vida, porque tú estás, guardo no estás, la flor no perfuma, si tú te vas, me devuelve la bruma, el sol sale la fuerte y la estrella, pierde para mí su seducción, cuando no estás, cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi hermosa, cuando no estás, cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas, se va mi hermosa, cuando no estás, con tu amor, cuando tu vas, se va mi hermosa, cuando no estás, si tú te vas, cuando no estás. ¡Bravo! Es usted un gran cantor, yo se lo digo. Más que un cantor, un cantante, un divo. Te arrastré por este mundo, la vergüenza me ha merecido y el dolor de ya no sé. Bajo el hada de sombrero, cuantas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si cruce por los caminos, como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje requerido. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo cabía, toda la humildad y alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, y el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Por seguir, tras de su vuelta, sobebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazo de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos otros brujos lo habría dado siempre en par. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Yo sabía que en el mundo lo cabía, toda la humildad y alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro, y el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oiré el canto de oro, de tu carapana, añoro. No sé si al contemplarte, al regresar, sabrá el reino, lloro. Silencio de piel de a que sólo quiebra la serenata. De un ardiente robero, bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido, se oye el murmurro de un furameto. Que la brisa llevó con el rumor, de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón, con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, con mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. En mil noches, sin sueños, con las pupilas, llenas de asombro. Dime, esterecita mía, que no son vanas, ni se esperanza. Bien, sabes tú que pronto he de volver, a mi viejo querer. Mi vuelos aires querido, mi vuelos aires querido. Guárdeno, yo te vuelvo a ver, no habrá más pena, ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue de sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita, yo la vi, a mi pebe tan luminosa como un sol. Hoy, que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho, pide rienda el corazón. Mi buenos aires, tierra florida, el dor de mi vida terminaré. Bajo tu armado no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estera dulce de emoción. Quiero que sepas que han evocado, te van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar, borro una lágrima de pena, aquel cantar. Mi vuelo en los aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. No habrá más pena ni olvidar. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en las rayas afloja al llegar. Y que al regresar, parece decir, no olvides ser menos, no sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, me te pondí un día, de aquella coqueta y risueña mujer. Que al cura sorriendo, del amor que va mi tierno, quema en un hoguera, todo mi querer. Por una cabeza de toda la locura, su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida para que viví. Cuánto desengaño, por una cabeza, yo juré mil veces lo vuelvo a incidir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego potera prefiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo lo vuelvo a ver. Pero si algún brinco llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, como cielo, su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, como cielo, su boca te besa, por una cabeza, si ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida para que viví. Silencio en la noche, ya todo este encarno, el bújulo duerme, la visión descansa. Me cierren de una cura, una madre canta, un canto querido que llegaste al alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tierno las hebras de plaza de esa vieja chita. De cana muy blanca, eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye. Meligra la patria, y el grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan. Y la viejecita, de cana muy blanca, se quedó hoy sola, con cinco medallas, que por cinco héroes la apreció la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descarga, un coro lejano. De madres que cantan, besen en su jugo nuevas esperanzas, silencio en la noche, silencio en las almas. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Vítor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para más, El Día que me quieras y Tango Barba. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día que me quieras. La película que quiero de todo, corazón. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Faltas tú, mi amor.